¿O por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Buenas tardes. Estoy recorriendo Venezuela por su parte sur, camino de lo que para mí es el destino más atractivo del país, la Gran Sabana. Hola. Camino muy largo y como podéis ver, otra paradita repleto de retenes policiales y militares. Buenas tardes. Voy a Puerto Ordaz, gracias. Pareces un Power Ranger. Pues tiene toda la razón, la verdad. ¿Esto qué coño es? ¿Es enorme, no? Y en este momento en concreto me dirijo a Puerto Ordaz, última gran ciudad antes de llegar a la Gran Sabana y donde me espera Eli Zambrano, motero venezolano y amigo. Amigo de amigos con un neumático delantero. Bueno, mil gracias, ¿eh? Siempre a la orden. Bueno, última parada antes de la Gran Sabana y ya estoy cargando a gasolina. Salón. Tenemos litritos, me habéis conseguido un buen... caucho le llaman aquí. Sí, un caucho, exacto. Un neumático que hicimos en España. Yo pensaba que iba a ser más taco gordo, pero no es muy gordo, entonces es mixta. Así que voy a tirar con esta hasta... Con la que tengo. Con la que tengo. Sí, 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 sí. Ya va a llegar en las últimas y ya hay cambio. ¡Full! Con la rueda. Mil gracias por todo, ¿eh? Bien, última parada antes de la Gran Sabana. Bueno, antes de empezar la ruta hacia la Gran Sabana, que es la razón principal por la que llevo tantos días de viaje largo pues para llegar hasta aquí. Gracias, que sin duda de todo el país es lo que más me seduce y más me apetece conocer y, por tanto, lo primero a donde quería venir. Por eso he hecho este trayecto tan largo, por eso he parado muy poco por el camino, porque lo primero es llegar a la Gran Sabana, verla, disfrutarla y a partir de ahí ya veo un poco qué plan, ¿no? Llevo varios días de ruta muy intensa desde San Antonio, frontera con Colombia, hasta esta ciudad, Puerto Ordaz, desde donde restan los últimos 600 kilómetros dirección sur y que me llevarán, o eso espero, hasta Santa Elena, casi frontera con Brasil. Esto es Ciudad Guayana, que según me han dicho es la perla del Orinoco. Esta ciudad está bastante más desarrollada que la mayoría de la zona. Estamos en zona minera y ahora voy a entrar en zona minera minera, pero pues esto ha sido un poco, yo creo, centro neurálgico de la minería y como que aquí se han ubicado históricamente las grandes empresas y antes de la crisis llegó muchísima gente de Europa a trabajar y mantiene un poco la estructura de ciudad moderna comparado con lo que hay alrededor. Y hay una presa, que aquí se llama represa, gigante, por la que vamos a cruzar ahora. Parece como zona noble, ¿no? Aquí hay unos casoplones bastante importantes. Yo creo que ni en San Cristóbal he estado en un barrio así, que probablemente sí que lo había, pero yo no. Es la primera vez que veo este rollo, desde que he llegado a Venezuela. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué espectáculo! ¡Hala, está abierta, mira! ¡Está cayendo el agua ahí como si no hubiera un mañana! ¡Guau, chaval, qué increíble! Pedazo de presa, ¿eh? Es que es como un océano eso. Hay olas y todo. Igual se puede surfear en la represa, ¿te imaginas? No, no, es un pedazo de presa espectacular. Bueno, estoy saliendo por Tordaz o Ciudad Guayana. Un poco feo la salida esta. Estos barrios un poco sucios, pero se masca un poco más... Mira, es que siempre pasa. Ciudad más desarrollada, suburbios más... Bueno, más jodidos. No, gracias. Dime, ese no es el que hace videos pasando por el mundo. Hay varios. Sí, pero el cabello largo. Ese soy yo, sí. Bueno, hay otro que lleva el pelo largo, pero lo lleva como mal. No, pero tú dices el otro, el que tiene el pelo así como raro. ¡Ay, se pone que se me cuela! Paso, ¿verdad? No, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es nuestro día de suerte, 3 de 3. Me han mirado todo rarísimo, pero ninguno se ha atrevido a pararme. O no le han dado ninguna gana, vaya. ¿Cómo es esto, no? Del desarrollo. O sea, es la ciudad probablemente más desarrollada de lo que llevo de Venezuela. Y por tanto, es en la primera que veo ambiente de no pasa nada, había intentado nada, ni muchísimo menos. Pero bueno, el instinto te hace estar alerta, ¿no? Porque ves cosas que no se pueden explicar o yo no sé explicarlas, pero que es puro instinto y después de 14 años algo debo de tener, ¿no? De instinto. Pero bien, bien. Todo bien, la verdad. Esta es la carretera que lleva por fin a la Gran Sabana y también a la frontera con Brasil. Buenas tardes. A la Gran Sabana. Ya, y tanto. Gracias. Pero además es la carretera que atraviesa la zona minera más importante de Venezuela y donde, como vamos a comprobar, entramos en un mundo completamente diferente donde rigen reglas diferentes. Bueno, voy a saltar este. Y algunas de ellas, como vamos a ver, demasiado sorprendentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nuestro día de suerte. Hoy nadie quiere pararnos. Qué alegría, ¿no? Es que no sabes cómo te cambia el día. Poder avanzar. Yo tenía que estar dándole la explicación a todo el mundo. Bueno, tormenta. Pero tormentona, además, ¿eh? Joder. Joder, chavales. Qué locura, ¿no? Yo pensaba llegar de día y ya da igual que sea de día o de noche, no se ve nada. Bueno, hombre, si se hace de noche va a ser peor. Está cayendo muy fuerte. Y se está poniendo un poco, incluso, peligroso, por creerlo. Claro, yo supongo que con las cámaras veis algo, ¿eh? Yo con las gafas no veo nada. Y la carretera no es suiza. O sea, hay agujeros a veces. Mira, un coche aquí delante no veo nada. Dos puestos parados. Ahora está peligroso esto, ¿eh? Así que paciencia. Uf, aguaplaning. Enésimo puesto de policía, pero claro, lloviendo no paran. Es una pena, la verdad, porque estoy entrando en zona minera. Me gustaría ver un poco el ambiente. No veo nada. Y por otro lado, no debo parar en esta zona, por lo que me han dicho. Hasta un pueblo que estaba a 100 kilómetros de donde echa gasolina. Que ya no sé ni cuántos llevo, pues no se ve nada. Buenas tardes. ¿Sigo? Gracias. Hostia, habéis escuchado el trueno. Un río en el camino. Uy, lo vistes eso, ¿eh? Buenas tardes. Un momento a la derecha, por favor, si es muy amable. Bueno. Bajarme un momento, por favor. Bajarme yo. Sí, por favor. Usted me ha sudado como atención, por favor. No se diga por aquí. ¿No? No. Es la primera vez. ¿Dónde vienes, Eli? ¿De dónde vengo o de dónde soy? ¿Dónde vienes? Hoy vengo de Bolívar. ¿Es español? Yo soy español, sí. A ver, tú eres por ahí. Sí, señor. Te mandé a Santa Helena. ¿Voy a Santa Helena? Voy a Santa Helena, sí. Hoy no, obvio. Hoy no puedo Brasil. No, voy a dar la vuelta. Voy hasta Santa Helena, hago la Gran Sabana y vuelvo para atrás y vuelvo hacia Colombia otra vez. ¿Qué apellido eres tú? ¿Cómo? ¿Qué apellido eres? García Portal. García. García. De familia a mí. ¿Tú también eres García? Igual somos primos. Dale, dale. Que te voy a revisar, bro. Por ser García. A la familia no se la ha revisa, ¿o qué? Uy, buah. Gracias, eh. Muy amables. Madre mía. Gracias, señor García. Que les vaya muy bien. Gracias. Primer parón del día. Guasipati. Estoy llegando ya al pueblo en el que me han dicho que debería de parar. Y obviamente, tal y como está el día, y teniendo en cuenta que son las seis y cuarto, a ver si encuentro un sitio donde secarme. ¿Paso? ¿Sí o no? Lo que diga la señora. ¿Paso? ¡Gracias! ¡Gracias! Que había 20 policías. ¡Qué locura, macho! ¡Qué control, de verdad, eh! ¡Qué agonía, macho! O sea, qué rollo, ¿no? Hay que estar todo el día lidiando otro control. Bueno, estamos en zona minera y es verdad que aquí te va a haber mucho rasiego de cosas feas. Yo no sé si quedarme en este pueblo. El siguiente, que se llama El Callao, me han dicho que no entre ni de broma, vamos, que es bastante peligroso. Pero es que después hay otro que se llama Tumeremo. Yo creo que es al que debo llegar. Ahora porque está lloviendo, pero se nota que hay movimiento. Los pueblos mineros suelen tener, ya ves, pues giliconerías. O sea, son lugares donde se vive muy al día, pero cuando sale el día bueno, la gente gasta mucho. Este pueblo es grande, la verdad. Creo que me dijeron Tumeremo, ¿no? Sí, sí. Aquí hay jaleo, hotel. Pueblo tiene una pinta de vicio. O sea, todos son mares. Esto es bastante vicioso. Sé qué hacer. Está muy poca luz. Y nos queda, yo creo que, no sé, unos 10 kilómetros. Tampoco he visto ningún sitio muy seductor para quedarme aquí, ¿no? Pero tiene pinta de que voy a seguir. Que sea lo que tenga que ser. Otro control militar. Bueno, aquí a la derecha hay un pueblo que se llama El Callao. Que tiene muy mala fama. Pero no hay que pasar delante, digamos. O sea, está como a la derecha. Y la carretera sigue. Bueno, este es el desvío al sitio este, El Callao. Que todo el mundo dice que huya de ahí. Último tramo hasta el pueblo es el Turmenemeo. Pero fíjate que no se ve nada allá. La noche está muy noche, ¿no? Lo mejor que puede pasar es que no haya tráfico. Porque lo más cuando viene alguien de frente, como ahora. Y no quita la luz. La verdad es que si lo piensas es bastante absurdo, ¿no? O sea, el estar conduciendo de noche en una zona un poco fea. Que es zona minera. En Venezuela. Oh, 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 oh. Sub. Uf, uf. Mira, esto es lo más peligroso que me puede pasar en este momento. Y es pillar un agujero a otra velocidad diferente. Que no me dé tiempo a frenar. Y meter un llantazo y quedarme tirado en mitad de esta carretera a esta hora. Eso sí que es peligroso. Las cosas feas pasan hasta solas por este tipo de carreteras. Entonces, cuando viene alguien de cara hay que frenar por completo. Porque no ves nada y hay unos agujeros a veces que... O sea, puede ser un game over. No veo nada, pero si hay un agujero ahora me lo como con patatas. Es uno que me he comido. Villa de guionista. Ahora hay niebla. O sea, ¿cómo se puede ser peor persona? Venga, vamos. Un esfuerzo más. Buenas noches. Otro control policial que no me han parado. Cosa que agradezco enormemente. Bueno, ahora ya sí que sí. Estoy en Tumeremo. Solo necesito una cama, por favor. Vaya pobrecito, chavales. Madre mía. Bueno, hay iglesia. Hola. Vamos. Pregunta. ¿Dónde hay hotel? Ahí hay un hotel, pero... Sí, porque ahí tú metes la moto completa para esto y todo. Seguridad y bueno. Gracias, ¿eh? ¿Y esto hasta qué hora está abierto? Hasta las 4 de la mañana. ¿Así, eh? No, has comido bastante. Ahora vuelvo, entonces. Gracias. La verdad es que hay mucho jaleito aquí, ¿eh? Ya es. Bueno. Pues al final, la verdad, ha salido todo bien. Pero joder, vaya kilometraje de nocturno más absurdo. Es un pueblo minero. Tiene una energía... A ver, caballeros, ¿dónde estamos? En Tumeremo. Estamos cerca de las minas, cerca de la Bausita, cerca de Brasil, frontera con Brasil. Os presento a mis nuevos seguidores. Bueno, yo me voy a comer un perrito aquí. Bueno, uno para empezar. Sí. Entonces, ¿cómo te llamas? Osué. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Y a qué te dedicas? A trabajar. Pues no eres muy pequeño para trabajar. ¿No deberías estar estudiando? Bueno, porque la primera vez que hago mi estudio. ¿Has terminado tus estudios, dices? ¿Y en qué trabajas? Vendiendo chupetas. ¿Eh? Vendiendo chupetas. ¿Vendiendo chupetas? Trabajo con la mina también. ¿En la mina trabajas? ¿De oro? ¿Por cuenta propia o te contratan? Propia. ¿Vas ahí a buscar oro? Abajo, un barranco hondo. ¿Labando con las manos o qué? Con tico. Con la barra también. ¿Y si encuentras un trozo de oro es para ti? ¿100%? ¿No tienes que compartirlo con nadie? ¿Has encontrado a veces buena cantidad o? Poquita. Poquita. ¿Y qué haces? Comprar chucherías o trabajar. ¿Comprar chucherías para luego venderlas? O sea, con el dinero que sacas de la mina o lo que puedas, compras eso. ¿Y luego se lo vendes a quién? Se lo vende a la gente. Se lo vende a la gente. A la gente normal de la calle. ¿Qué quieres hacer de mayor? Seguir trabajando. Seguir trabajando en la mina. Esto es Tumeremo. Pueblo minero, por definición. O sea, es que es increíble cómo se parecen todos los pueblos mineros de diferentes sitios. Tienen todos un rollo parecido. Y es que hay muchísima vida en la calle. Un tipo de negocios también. Que son sitios en los que la gente consume compulsivamente. Es decir, van a la mina, les va bien, vuelven y arrasan en tan fiesta. Y después, otra vez a empezar. Y bueno, pues hay mucho comercio, mucho bar, mucho restaurante, muchos sitios de moral discutible. Salgo de Tumeremo y me dirijo hacia el sur, en lo que previsiblemente va a ser el último día antes de llegar a la Gran Sabana. Bueno, voy sur, voy a seguir haciendo kilómetros por la zona minera hasta un sitio que se llama kilómetro 80 y no sé qué. Y a partir de ahí creo que voy a subir y de repente habrá una especie de cambio de rasante y entraremos por fin en la Gran Sabana. Pero aún me quedan cerca de 200 kilómetros por zona minera. Un lugar absolutamente insólito. Mucho más, desde luego, de lo que se puede observar desde la carretera. Buenos días. Un lugar donde rigen reglas diferentes. Y donde la vida de todo el mundo gira en torno a un polvo dorado. Buenos días. Buenos días. Bueno, dos de dos. A ver cuánto dura la alegría. Bueno, esta carretera, por lo que vi ayer y por lo que me han contado, es hasta la fecha, en cuanto a carreteras, la peor de toda Venezuela de lo que yo he recorrido. Lo que me genera bastante curiosidad, porque es la carretera de la zona minera, es decir, donde más riqueza se mueve de todo el país en recursos. Y por otro lado, es la carretera que comunica con Brasil. No sé en qué se basa la política de carreteras, ¿no? O sea, lo digo sin ninguna mala intención. Digo, que no tengo ni idea. Alguna razón habrá. O no, no sé. Pero es curioso. Quizá, y no estoy seguro de esto, las grandes cantidades de recursos salen de aquí en secreto y en avión. Y la carretera solo sirve para los mineros artesanales. ¡Ah! Para las miles de personas que viven en estos pueblos y que sobreviven gracias al oro, pero que nunca llegan a enriquecerse. Este pueblo al que no voy a entrar se llama El Dorado. Pues tiene nombre de pueblo minero, claro. Bueno, siguiente reten. Buenos días, gracias. La verdad es que me encantaría dedicarle tiempo a Venezuela e intentar ir a una mina de oro. Pero, por un lado, es bastante tiempo. Y por otro lado, para ir a una mina ya, por lo poco que entendí ayer, hay que pedir permiso. Y eso ya es pedir permiso al gobierno y es saltar la alarma de que hay un extranjero intentando grabar cosas que no se deben de grabar como recursos, minería. A mí me encantaría, pero tampoco es una cosa que me cambie la vida y el riesgo y el tiempo es demasiado. Conclusión, paso. Conseguir entrar en una mina de oro me llevaría tiempo y sobre todo sería un riesgo muy alto. Teniendo en cuenta que me quedan muchos días de ruta en Venezuela y que podrían truncarse si algo sale mal. Cosa más que probable teniendo en cuenta que todo lo que gira en torno a la minería en esta zona es una mafia y que a mucha gente no creo que le haga gracia ver a un extranjero con una cámara ahí dentro. ¡Qué bonito el puente! ¡Hala! ¡Qué chulo el antiguo puente, no? Y este es el río El Dorado. Es muy bonito ese puente, eh. Bueno, siguiente al cabal. Es como exagerado, ¿no? Cada 10 kilómetros de desayunas. ¡Buenos días! Seguimos en zona minera. Como podéis ver, centro de insumos mineros. Zona de oro principalmente. Si os interesa saber bien qué está pasando en el lateral de esta carretera con las minas de oro, David Beriaín, periodista español, desgraciadamente asesinado en África hace dos años, documentó estas minas y la mafia que gira en torno a ellas en un espectacular documental que pone los pelos de punta y que muestra, entre otras muchas cosas, la catástrofe medioambiental que supone la minería anárquica. Buenas tardes. Kilómetro 88. Las Claritas. Pueblo trabajador y luchador que impulsó a mi Venezuela. Quiero pollo. Lo tengo clarísimo. Quiero pollo asado. Es un valor seguro en estos sitios. Ese es el oro de aquí. Sí. Es poquito. ¿Lo has encontrado tú? Sí. ¿Y vas tú solo a buscar ahí el oro o qué? Sí. Esto lo produce uno poquito porque es artesanal. Escargar en la arena, abrir un hueco y de ahí uno encuentra un material y lo da con una batalla y saca. ¿Y eso qué puede costar más o menos en dólares? Bueno, esto que tengo ahorita vale como 70 dólares. ¿70 dólares? ¿Y vives de eso? ¿100%? Sí. Siempre. ¿Y aquí en el pueblo se intercambian muchas cosas por oro? Puro oro. Aquí se ve puro oro y dólares. Bolívar y nada. Aquí nadie quiere bolívares. Nadie quiere bolívares. ¿Tu nombre es? Iván. Gracias, Iván. Gracias, eh. Chao. Pero fijaos cómo es la movida, eh. O sea, lo que acabo de comer en Colombia costaba 2 dólares, que es especialmente barato. Pero es que ese plato, solo la comida, sin bebida ni nada, ha costado 14 dólares. En general, Venezuela es carísimo comparativamente con su vecino Colombia. El que esté dolarizado lo hace yo creo que todavía más caro. Y encima, en este área, que es área minera, hay una economía, una burbuja. Pero ya habéis visto, o sea, 70 dólares, ese poquito de oro. Es otro rollo, ¿no? Buenas tardes. Pero no solo hay una burbuja de precios. Lo que es completamente insólito, o al menos para mí, es que en cada comercio, sea de lo que sea, haya una balanza para pesar oro. Porque aquí, la moneda principal es el polvo dorado. 40 dólares. ¿Cuántos dólares? ¿Cuánto? 20 dólares. Aquí, aquí hay 40 dólares, una grama punto 4. ¿Cuánto? 40 dólares. ¿Y eso lo ha encontrado usted? No. Es una minera. Sí, sí, ya, ya. Claro, claro. Y aquí se compra con oro, directamente. Todo el comercio es así. Pues yo tengo dólares, no tengo oro. Bueno, te lo cambio. Esto está bien, ¿no? Se lo ha dado bien a usted, ¿no? Eso cuesta 7 dólares. Eso. Y en lugar de pagar con 7 dólares, yo le doy a usted 7 dólares y usted paga con oro. ¿Eh? Siendo un punto como... 1.1... Un punto como 8.000 dólares. O sea, casi podríamos decir que estoy pagando con oro en internet. Sí, claro. ¿Cómo es su nombre? Gaby. Gaby. Encantado, yo soy Carlos. ¿Qué? Encantado. Bueno, ahora ya sí, este es el pueblo este de kilómetro 88. Y estamos a punto de salir de la zona minera, entonces. Kilómetro 88 es el último pueblo minero antes de entrar en el Parque Nacional de Canaima y en la Gran Sabana. Terreno, en teoría, protegido y donde se supone que no hay minería. Se supone, claro. Acabamos de entrar en el Parque Nacional de Canaima, que es, entre otras muchas cosas, donde está el Salto del Ángel. Terretera principal que va a Brasil. ¿Cómo? No, 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 no. El caso es que dejamos atrás los pueblos mineros y su energía especial, por decirlo de alguna forma, ha cambiado por completo el recorrido, ¿no? De repente, medio montaña, curvas y enfilamos los últimos kilómetros antes de llegar al destino soñado en Venezuela, la Gran Sabana. Está muy bonito el camino, ¿eh? Además, está muy frondoso, como veis, hay bastante menos tráfico y ya ha salido el sol. Sierra Lema se llama esto, o Sierra Lerma. Mira qué montañas ahí. Esto está entrando ya en otra dimensión por completo diferente, ¿eh? Está lleno de camiones, es un cementerio de camiones esta carretera. Madre mía. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Yo bien, ¿y usted? Todo bien. ¿Dónde viene por ahí? Soy de España. ¿Tú por dónde? ¿Por qué parte? Por Cúcuta. Cúcuta. Sí, hace... ¿Y esta moto de placa qué? ¿Tiene el permiso ahí? Sí, hombre. La placa es española. ¿Española? Sí, señor. Qué bonito esto, ¿no? Sí. Y de aquí para allá es más bonito. Increíble, ¿no? Entrando aquí en la Gran Sabana. La Gran Sabana. Bueno, seguimos. Después de muchos días muy intensos y de más de 2.000 kilómetros por las zonas más remotas de este país... A ver qué pone ahí. ...por fin hemos llegado a la Gran Sabana. Bienvenidos a la Gran Sabana. Y lo digo en plural porque somos varios millones de personas que vamos subidos en esta moto. ¡Hemos llegado! Así que no os perdáis el próximo capítulo por nada en el mundo, porque allí al fondo, donde parece que la carretera termina, empieza uno de los paisajes más espectaculares de todos estos años. El domingo que viene nos vemos en la Gran Sabana. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!